Episodio número 3 en nuestra run número 4 de Punch Club, estamos aquí 1683 puntos. Al momento hicimos estas dos nada más y nada más aquí, pero tenemos atrapamos casi reventador en el capítulo número 3 y ya tenemos acceso a esto. Así que le vamos a dar caña aquí rápidamente, ya podemos descansar cuando querramos. Ah no, todavía no está la ESO, la cama, pero vamos a ver aquí las misiones, tengo que pieza de repuesto al chico de la cuchara, no tengo dinero, protege, ok hay que pelear contra ese, hablar con el o los sargentos, parte de la cara ese, hazle preguntas de leyes que no lo voy a hacer, ganar la liga, pide la Emit un cuerpo para Mick. Va a haber que ir a pelear, ahora estamos a punto de hacer esto, pero bueno, no hay dinero, así que lo mejor sería ir a trabajar también. No sé si tengo... aquí dice cuando le pedís el cuerpo, dice que no tiene tiempo, está ocupado consiguiendo un cuerpo, entonces está en lo mismo que nosotros. Básicamente es un troleo mayúsculo, pero bueno, tenemos ahí, vamos a hacer rápido esto. Bien, aquí nos vamos a ir, eh, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde conseguirlo? Eso de conseguir 50 pavos, ¿qué tenía que hacer? ¿Me recuerdas qué tengo que hacer? Dárselo a esa gerente de la discoteca, es verdad. Me he olvidado. Bueno, son las dos. Tengo que ir a trabajar de día, pero no tengo ni siquiera dinero, ni siquiera salud, ni alimento, no tengo nada. No me acuerdo en qué he quedado. Entregamos y nos vamos. No hay que hacer nada de aquí, nos vamos para aquí. Son las 8. Son las 8 y 15. Nos vamos para aquí, se puede comer todavía. Sobre la entrega. Ah, no, es verdad que tenemos que ir a comer aquí. Ya se puede comer aquí, a ver si lo tengo. Paso lo más rápido que puedo. Como vamos a recordar, en esta parte, en esta misión, o cuando lo haces así, hay muchas más perks que podés destrabar gratis. Muchas más ventajas que podés tener. Y no es el camino de la policía, eh, la verdad está muy mal la RAM de la policía. Tiene algunas ventajas sobre el gimnasio, pero no realmente. Hay que hacer algo. Conviértete, contraseña, esto, sí. Si me voy aquí, ¿se desaparece o qué? ¿Tengo que ir a comer o me tengo que ir? Si me voy, ¿se va? ¿O no? Ah, queda aquí. No puedo dormir todavía. A ver, ¿qué hacemos? Ah, hay que ir hacia aquí. Pero no tengo dinero. Voy a trabajar, quizás. O a comer. Llegamos a las 10, no puedo comer. ¿Qué hace? ¿Cómo hago? A ver. A ver, porque no lo tengo muy en claro, eh. Voy a ir hasta aquí. Necesito conseguir dinero de alguna forma, así no voy a estar yendo... A ver, vamos a ir con este. Vamos a sacarlo rápido. Y el chico de la cuchara no... Cuesta 50, así que no tengo chance por ahora. Vamos a activarlo. Y vamos a conseguir los 50. No tengo. Irte. Y aquí no hay nada. A ver, puente. Todavía no se puede, ¿verdad? De mañana no tengo... Casa de Mix y vuelvo. Estoy haciendo tiempo, en realidad, para ir a comer, pero... Be stronger. Qué bien que está caminado por el gimnasio vacío, aunque sea. A ver este. Nada. En 50 necesito, ¿no? No creo que pueda trabajar, ni siquiera. Voy a llegar a la 1. Estoy dando vueltas desde hoy. Estar sin dinero. Y sin comer. A ver si tengo un tick. No, estoy lejos. Ni siquiera creo que voy a poder hacer uno. Sería lamentable. Ni siquiera lo hizo. Yo sabía. ¿Cómo se iba a comer? Sí. Si no tengo dinero ahora... Bueno, vamos a pedir ayuda. Si no tengo comida, quiero decir, porque la verdad... Está sin dinero. Y sin comida. Uno tengo. Puedo descansar. Apenas seguir a trabajar. A ver si puedo ir con esto. Aquí hay un ascenso pendiente. Sí. Todavía no se va a poder hacer, pero bueno. Cuota el software. Pagó un peso y se quedó en cero. Ahora vamos a juntarle a 40. Ahí lo vamos a hacer fluir. Igual, para que se agote. Y vamos a comer dos veces. Por eso compramos caramelos. ¿Ok? Cuando está agotado. No tiene energía. Y estamos así. Voy a gastar el tiempo igual. Compramos caramelos sí o sí. Hay que ganarles a esos, pero no todavía. Porque no tengo... No tengo vida. No tengo nada. No estoy en condiciones de pelear. ¿Ok? Tres. Perfecto. Nos vamos hacia aquí. Me quedo sin dinero, pero ahora ya... Vamos a ir subiendo la vida de a poco. Uno. Dos. Nos vamos a... Voy a subir un poco de esto. Eso está por la mitad, no los voy a subir. Vamos a subir solo de esto, ¿ok? Antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque esto ya hace bastante que no lo hago. Y está en verde. Ahora se cansa. Le gasté un poco de esto y mientras yo vuelvo se regenera ese. Ahora cuando sean las... Ahora ya prácticamente. En una hora. Nos vamos a ir aquí. Todavía no. Falta un poquito. Tiene derecho esto. 16, 17. 18. Ahora sí. No, todavía no. Estoy apurado, sí, por hacerlo. Se nota. A ver ahí. Ahora sí. Bien. Ahora vamos a estabilizar porque tengo dinero. Vamos a preparar la pelea. Y cuando nos pongamos a punto para la pelea ya le jugamos a los otros. Le jugamos como si fuera un juego. Se va a caer sin comida, no pasa nada. Mismo. Volvemos hacia aquí. Todavía ese no. Pero ya lo vamos a hacer. 1, 2. Ahora ya empiezo a tener un poco más. Bueno, la pastilla. No, son las 5.50. Voy a llegar antes de las 7. Entonces voy a poder comer dos veces. Ya lo sabemos eso, ¿no? 7. 8.5. Y como es antes, 8.5 es antes de las 9. Bueno, es 7.5 en realidad. Antes de 7.5 ya se puede, ¿ok? No hay necesidad de caramelo. Nos ponemos full. Bueno, vamos a gastar esto. Lo máximo que pueda. Y a descansar ahora, ¿ok? No creo que suba. No creo que suba. No sé si tiene tanto sentido. Necesito ir a subir full esto. Y la vida va a subir un poco. Pero necesito que suba más. No sé si ir al sano. Al sano sanote. O va a hacer un poco acá de ejercicio. Para ponerlo a punto. No creo. 3. No sube más en la vida. Tenía que ir al sano. Pero no tengo... No tengo tanto tiempo. Ahí, 50 minutos. Vamos a ver esto. Tengo 200 puntos. Y no tengo nada más. Tengo un reviento de rodillas. 14, 14. 11 y 11. No tiene sentido, ¿ok? Porque esto también tiene uno de iniciativa. Pega un poco menos. Pero gasta menos. Esto. Cinta de correr todavía no. Y punching ball tampoco. Esquivar no. Derrumbe ya lo tenemos. Y eso dijimos que no. Ahora vamos a armar. Voy a poner... No pusieron todavía. Algún parche con el botón para limpiar la build. Como nadie se lo dijo. Y atrapamos casas. Ya vamos a armar. Ahora. Pero tengo que tener un botón acá que me permita, ¿eh? Hago así. Y me permita limpiar la build. Porque a esta la tengo que estar cambiando todo el tiempo yo. No la dejo armada. Armarlo es lo mejor. Pero desarmarla no, la verdad. Acá no tengo nada. Y la escuela básica tampoco. Mejor dejarlo así. Y lo armo en la próxima pelea. No puedo subir más. No tengo habilidad para oponer. Vamos a tocar aquí. Y vamos a pelear. Es el último. Es un esquivador. Entonces sí o sí le tengo que ir con... Atrapamoscas. Contrarrestar esquivas. Dejar al oponente contra las cuerdas. Para poder pegarle más. Le tengo que pegar con uno de iniciativa. Depende mucho de la fuerza. Inflige más daño. Este, ok. Que gasta menos. Y le meto bastante. Lo arrincono. Quizás deje pasar uno. Quizás no. Aquí derrumbe. Para que el pegue también. Se lance a pegar. Probabilidad de bloquear. Bloqueos. Probabilidad de que el enemigo esquive. Y ahora quizás saque uno. Quizás sí, quizás no. No sé. Bueno, quizás saco uno ya. No tiene sentido. Llevar tanto. Si puedo cargar esto. Saco uno, ok. Vamos a ver cómo va la energía. Tengo que encerrarlo. Por eso quiero tirar bastante. Ahora es el que tira igual. Tira dos. Él. Yo no los esquivo. Me va a pegar 36. Pero. Ahora él se queda sin. Y va a quedar encerrado. No va a poder esquivar tanto. Mi energía está bien. 89. El 71. Y tengo más vida. Creo que lo voy a ganar. Yo ya dejaba pasar uno. Pero bueno. Su energía va a ir bajando también. Está bien esta build. Porque voy bajando energía. Va a ir más rápido la energía de él. Uh. Cayó muy feo. 47. Se pegó. Al caer. Y eso que no tengo esa build. Que. Que lo que hace es eso. Que hace más daño cuando cae. Cuidado que. El volumen se va subiendo muchísimo también. Este no era el último. Brothers. Ah no. El penúltimo. Eso es este claro. Eso. Este que es. Es un. Es un bloqueador. Tengo algo inmediato para antibloqueo. Aquí que puedo desbloquear. Esto. 19. Y 20. Estas dos cosas. Como sean antibloqueos voy a ir ahora. Tengo 19. Ok. Necesito subirle. Quizás le. Quizás me chute. A ver si puedo subirlo. Voy a subirle a 19. Y me voy a meter un chute con estos. Necesito trabajar mucho para eso. Ahora vamos a comer. Por dos de dinero. Vamos aquí. Comemos uno. Y trabajamos. Comer dos no. Porque nos pasaríamos. Vamos a subir un poco ahí. El volumen se sube muchísimo con los efectos de sonido. Pero no con la música. Llegamos temprano aquí. Antes de las 12. Entonces hacemos un par de pasadas. Y ya vamos a buscar el ascenso. Pero necesito la fuerza. Lo que no se hizo en la anterior. Ahí vamos a ir con todo el último. Dobrar los puntos no. Porque no tengo tanto dinero. Y lo que necesito ya sabemos. No es tanto los puntos sino la fuerza. Ah, qué pena. Ah, no. Le cerró, sí. Cerró el último. Vamos ahí con dinero. ¿Voy a comer dos veces? Sí. ¿Puedo pelear? No, no tengo vida. Voy a comer dos veces, sí. Compramos tres. O cuatro. Compro un caramelo. Comprar diez es una trampa también. Que en la anterior lo hacíamos. Pero bueno. Voy rápido igual aunque vaya a comer. Bueno, voy a dormir en realidad. Voy a gastar esto. Me gustaría. Gasto esto primero. Porque lo voy a querer subir a diecinueve. Y cuando lo dejen diecinueve lisos. Cuando llegue aquí. Voy y me chuto. Que todavía no lo hice. Como tiene el caramelo no importa. Ahora cuando baje a cero la comida. Se va a comer. Comemos dos. También se puede comer tres ensaladas. Que no está bien mal. Siempre comer sobre las catorce o sobre las trece. Algo así está muy bien, ¿no? Sobre las diez. Momentos que ella apenas se fue a dormir. Está muy bien. Si usas el caramelo a las dieciséis horas. Por ejemplo. Cuando ella se despierta a las diecisiete. No tiene mucho sentido. Esto va a empezar a bajar mucho. Ahora cuando se tristezca del todo. Se lo saco. Ahí se lo saco. Voy a intentar subirlo. Igual creo que puedo. En un tiempo. Tengo dinero. Así que voy a descansar tranquilamente. Voy a comer uno más. A ver si puedo subir. Me gusta que la comida quede en cero. Para comer. Aunque no es necesario. Pero bueno. Son las tres. Son las seis. Hemos ido a trabajar de día. Quizás obviamente. Ya de noche no se puede. Siete. Uy, esto lo voy a subir, ¿eh? Me parece. Apenas acaba de pasar a amarillo. Así que está subiendo bastante bien. Ni con el rojo. Incluso creo que lo subo. Ahora cuando queden diecinueve de trabajo. Por favor. Hacelo. Tiene que subir. Y ahora con sesenta. Sesenta creo o algo así. Me chuto. Necesito conseguir mucho dinero. Ahora. Vamos a quedar bastante bien. Bien. Comida. Que no tengo. Pero ya puedo ir a comprar. Y voy a ir a trabajar. Con treinta y seis incluso puedo comprar. Compro uno solo. Y voy a ir a trabajar. Siempre. Va subiendo la vida. Ahí de a poco. Y ahora. Antes del combate voy a ir al sano sanote. Pero. Qué lento que sube la vida igual, ¿eh? Voy aquí. Como uno y trabajo, ¿ok? Estoy enfocando todo en subir la fuerza. Evidentemente. Ahí había nuevas habilidades que saltó el cartel. Pero son vinculadas a la resistencia. Creo. Que fue lo que subió recién. Empezar a trabajar. Antes de las doce. Hacemos muchos puntos aquí. Voy a poder pedirle ese ascenso incluso. Pero no estoy bajo de vida. Voy a tener que pelear por él. Por eso no lo voy a tocar todavía. Pero bueno. Acá voy a querer comer dos veces. Eventualmente. Y recuperar la energía. Tengo dinero. Como para comprar bastante comida. Me voy a ir aquí. Después ya le voy a pelear a ese. Todavía no tengo interés. En hacer esa pelea. Tres. Perfecto. Un caramelo. Como no llego antes de la y media. 7.45. Veamos. Que no voy a poder cocinar una segunda vez. Pero con el caramelo sí. Ahí no podría por 15 minutos nada más. No voy a comer otro. Sino que me voy a ir al sano. Sanote. Voy a recuperar aquí. Ya tengo los 19. ¿No? Tienen un par de habilidades. Tienen esto a punto. La destreza. La destreza está a punto. La. Esta. La resistencia. Quiero decir. Voy a ir sin vida. De nuevo. Por subir este punto. De resistencia. Dios. Más vale que suba. No lo subió. Ahí lo subió. Descanso mínimo. Necesito comer otra vez. No voy a poder. No tengo energía. Ah si puedo. Porque me traje eso. Menos mal que lo traje. Uno solo como. No voy a ir al sano. Sanote. Pero voy a ir a. Energía. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No me di esteroides. Tres. Treinta minutos faltaban. Es un esquivador. Bueno. Le vamos de nuevo con esto. Y le voy a tirar más. A ver si le puedo hacer más daño. Le voy a tirar una de dos. Esto gasta mucho eh. Cuidado. Quizás no le has esquivador. Le voy a tirar una de dos. Cuidado que gasto mucha energía. Igual vamos turnándonos. Porque él tiene. También no me deja gastar tanto. Porque él tiene bastante iniciativa. Uh. Le pegué demasiado. Cuidado con mi energía. Pero la vida de él. Uf. Dios. No puedo dejar de tirarle ahora. Le tengo que seguir tirando. Aunque él me pegue. Él me pegó dos buenas. Bien. Otra vez. ¿Por qué fuimos contra ese? Necesito ir contra el campeón. Necesito notarme contra el campeón. No me pusieron. Yo no puedo elegir estas peleas. Tengo para trabajar. Ahora sí. Me bajó mucho la... No estoy pudiendo subir la vida. Pero no pasa nada. Ahora está Ascenso. Yo peleo contra ese. Me parece. Implantos. Ah. Es verdad. Peleo contra el puente. Con esta bebida. No. A ver si puedo hacerlo de la cuchara. Del niño mejor. Ahí no inicio sesión. Yo no elijo la sesión. Es ellos que te ponen. La comida. Voy al puente primero. Que es lo principal. Misión principal que puedo hacer es esta. Por 50. Me da la parte de lo de mí. Que ahora ya no voy a conseguir más dinero. ¿No? Porque ya tengo el... 5. Yo voy a estar más libre y voy a tener más dinero porque vamos a poder trabajar. Lo llevo aquí, ¿no? No. No. O es el... Ah. Me parece que es el... No. ¿A quién es que le tengo que llevar esto ahora? Implantes al puente. Piesa de repuesto al mecánico de silver. Este cómo se quedó aquí. No sé qué falta. Falta algo para que se active eso. Son las 4. Se puede comer. Voy para aquí. Se puede comer dos veces. Si tengo comida, ¿no? ¿No compré la comida ya o no compré nada? Si, compré si. Uno. Tengo que ir a trabajar. Porque si no me voy a quedar sin comida. Tengo que ir a pelear el puente, ¿no? Eso es lo más importante. Para hacer ahora, pero bueno. Es hacer alguna de estas. Hasta aquí. Me voy a recuperar vida. Para pelear ahora, ¿ok? Esto es importante. A ver este. Dale, campeón. Me voy a recuperar vida. Me voy a recuperar vida. Y voy a ir a poner el puente de noche. Yo se puede comer. Voy a comer dos. Voy a comprar la comida. Compro tres. Luego me quedo sin dinero. Dos voy a comprar. Son las 18. Me voy para aquí. Como esos dos. Y tendría que chutarme, ¿no? Para subir. Yo tengo 19 lisos. 19, 20, 21, 22. Si yo me pongo 22, puedo subir cualquiera de estas. Porque tengo 400. Necesito chutarme la fuerza. ¿Ok? Vamos a ir a trabajar. Para comprar los esteroides. Y vamos a meter un esteroide de 3. Aquí tiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer el campeón? Los implantes es el agente de policía del puente. Ahora vamos. Vamos a trabajar una. Y con esos 62 vamos a comprar. Aquí abajo. Con 60. A ver este si quiere algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Este nos ofrece lo de... Nos ofrece lo de esto. Que todavía no lo voy a hacer. Podría, pero todavía no lo voy a hacer. Vamos a comprar uno de estos. Lo voy a tomar ahora ya que tengo lisos. Es 19. Me voy a 22. Y ahora que están 22. Voy a meter este. Para pegarle al último. Patada frontal. Ya que estos no llego por poco. Pero llego a... Bueno, estos no lo voy a hacer. El ítem no me sirve. Esto no me sirve. Estamos bien. Estamos en cero. Son las 12. 0, 0, 0, 0. Y tenemos 0, 0, 0, 0. De dinero. No tengo mucha energía. Voy a ir cautelosamente aquí. Hay que pelear... Hay que pelear de... A ver. Si tenemos que pelear. Como no tengo tanta energía. No voy a tirar tantos golpes. Me van a hacer daño. Pero después me recupero. No le voy a tirar esto. Ni esto. Bueno, este sí. Y él me va a hacer esto. No voy a tirar. Seguro los bloqueos. Los toques de bloqueos cuestan menos. Y este... Reluce la prioridad de que esquive. No va a esquivar, pero igual. Se lo voy a tirar. Vamos a ver. Tengo mucha más vida que él. Más iniciativa. No tanta energía. Gasto en energía, la verdad. Voy a sacar este. Y voy a sacar este. No. Porque... No. Tendría que meter... Tendría que hacer esto para liquidarlo rápido. Pero bueno. Voy a evitar... Le pasa que cuesta 13. Y este cuesta... Está bien. Voy a evitar dos, ¿ok? Dos ataques. Le pego dos. Así. No me quiero caer por la falta de energía. No creo. Pero igual. No me quiero caer. Prefiero ir consumiendo la de a poco. Yo tengo 100. Aunque no se note. Esos son 100 puntos de vida. Pero bueno. Fue una buena patada. Una buena pelea. A patadas, sí. Vamos a hacer esto rápidamente. Con esto no hay nada que hablar. No, con esto tampoco. Vamos a irnos. Y vamos a llevar esto. Tengo cero dinero. No tengo energía. Cero de energía. Cero de energía. Tener software no. Es que yo la mic, ¿no? O a este. A este. Ah, me fui. Me fui para aquí. Gasté una hora en ir ahí. No pasa nada. A ver si puedo terminar el trabajo este. Ah, está muerto de energía. Tengo que ir a dormir. Ya lo hizo, ¿no? Entonces, ¿puedo volver aquí? ¿Puedo ya dormir aquí o no? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Ya se lo hice? ¿Se lo dio o no? Ay, tío. Estoy dando vueltas. Pero lo que pasa es que no sé qué tengo que hacer. ¿Por qué no se activa Mickey? ¿Por qué no puedo dormir todavía ahí? Irte. ¿Tengo que volver hacia aquí ahora o no? Irte. Ah, tengo que hacer la misión de Apu. No tengo energía. Si no, le he peleado. Voy a ir aquí a dormir. Y hago la misión de Apu. Estoy en cero dinero. A ver si puedo subir un poco. La vida está bien. Y yo tengo para pelear la final. Pero primero tengo que romper la cara a ese. Voy full energía y casi full vida. Y con la build bastante tocha, ¿no? Aquí. Necesito dinero. Estoy en cero. Pero estar en cero ahí... Quiere decir que... Estamos usando todo... O sea, todas las herramientas a... A fondo. ¿Quiere decir eso? A ver. A ver, es esquivador. Bueno. Y vamos con todo... Ya no gastamos tanta energía. 13, 12, 13. Perfecto. Y para que no esquive. Solo este tenemos para... Anti-esquive, pero no pasa nada. Lo empujamos con los golpes. Le baja la iniciativa. El esquivar también. Ahí terminó la fase. Sin embargo, se gastó toda la iniciativa en... En esquivar. Se fue para atrás bastante. Ahora creo que no va a poder esquivar porque está encerrado contra las cajas. Uf. Estoy en cero. Cuidado. Vamos a tirar uno solo ahora, ¿ok? Que va a ser ese. No pasa nada. Da igual. Alguno lo voy a tocar. Pero necesito que baje esos 200 de vida. Si él me pega, puede ser un crítico. Si me agarra con la defensa baja. Yo no estoy esquivando ni bloqueando. Entonces, si me pega... Me mete un crítico. Prefiero estirarlo un round más. Porque en vez de cocinarlo rápido, le metí todo el daño en el round 1. Ahí está. Uno, aunque sea... En esas fases, como él no ataca, se reinician las iniciativas y bueno. Uno, aunque sea, yo sabía que lo iba a colocar. Qué nombre tan estúpido. Yo te pego vos también. Con este estoy... Va a bloquear y esquivar. Este tiene una build horrible. Vamos a pegarle así y así. A ver si lo puedo terminar rápido. Bueno, en realidad no voy a hacerle tanto esto. Porque no tengo... Tengo los tonos ahora. Quizás le baje uno de resistencia. Me parece que tengo que pagar para hacer eso. Pero puedo dejarle uno de resistencia y uno de agilidad. En orden de subirle más la fuerza. Los tonos. Si no, tengo que ir a entrenar la fuerza. Pero quizás pueda. No pasa nada. Voy a sacar estos. Quedan menos dos. Le voy a dar un punetazo normal. Punetazo normal. Y le saco este, ¿ok? Le pego con cuatro punetazos normales. Bueno, me saco dos. Bueno, voy con dos punetazos nada más. A ver si tira. Tira campeón. Tengo que pegarle ese, ¿no? Estoy recuperando, pero bueno. No sé por qué no tira. Le puedo tirar con algo común. Ah, tengo estos. Yo soy todo. Tengo estos. Que estos son de la build. Estos cuatro. Y no me gastan los perks. Y este me activa. Pásame que voy a decir energía, pero. Ahí, ahí, ahí sí. Ahora sí. Medio confundido, ¿eh? Cuidado. Ahora lo voy a ganar, creo. Qué mal que peleo. A ver. Uf. Capaz que caigo. Casi, ¿eh? Estoy muerto. No tengo energía. No tengo energía de nada. A ver. Bien, bien, bien. Esto es parte de la historia que tenemos que destrabar. A ver si puedo activarlo del gimnasio. ¿Qué está pasando? Dios. ¿Qué tengo que hacer, brother? Dale, make, please. Tengo dinero. Implantes. Determinado. Mejor doblaje. No sé qué. Tengo que ganar la liga, ¿no? Habla con el Loro Sargento. Es OPPO, que es ahora. Las leyes, ¿no? Gana la liga. Creo que es por eso. Vamos a hablar con el Loro Sargento. No creo que haga nada aquí. No sé para qué voy a ir. Ya voy a trabajar. No creo que haga nada. No hice nada de esta parte, pero bueno. Estoy sacando. Hola. Voy a desbloquear esto por las dudas, ¿no? Si no desbloqueo una misión central. No creo. No quiero saber nada. Con esta build es tan mala. Que no tiene ningún tipo de sentido. Gráficamente. Demora. Demora en moverse el personaje. No es tan bueno el gimnasio. Lo único bueno es que está abierto siempre. Que no tiene que comprar las cosas. Y que es relativamente... Compatible con... A ver esta parte. Capaz que no hice esto. Relativamente compatible con el neuroentrenamiento. Que en el momento cuando nosotros tuvimos la build... Nunca hice esto, ¿eh? Como nunca fui a la policía. No quería saber nada en esta build. En esta run. Con eso. Esto no se activó. Lo hicimos con el neuroentrenamiento. Pero en ese momento el juego no lo habían ajustado todavía. Y ahora lo buffaron. El más barato. 25% más barato. El neuroentrenamiento. Y... Da más. Lo que pasa es que lo tenés que hacer con dinero. No demora y no es tan tedioso. Pero... Tenés que hacerlo... Con eso. No. Iba a entrenar ahí, pero no. Entrenar no. Este, trabajar. No pude pagar el... Bonos... El bono del bus. Tenemos... Bonificación ahora. De máximo ascenso. No pagué el software. Ahí está. Lo voy a pagar ahora en breves. ¿Se va a acabar la energía o no? Creo que puedo hacer una pasada más. La energía no baja tanto. No, no porque no va a llegar con el tiempo. Pero bueno. Ya vamos a luchar. Ahora todavía no porque no tengo energía. Voy a pagar el software. ¿Qué es? No. Este no. No lo estoy necesitando. Este sí. No, no. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. A ver. Lo voy a leer igual porque así me sube. Pero... Bonos sí. Este no. Ah, lo prendí y lo pagué. Este es el gama de bobo. Pirateo disponibles. Todavía no. Quiero igual dejarlo encendido. Pero todavía no. Y estos tampoco. Bien. Nos vamos hacia aquí. Vamos a preparar la pelea. Como siempre decimos. Aquí ya no están estos. 1, 2, 3. 10 nada más. Siempre estoy sin dinero. 8, 45. Voy a querer comer dos veces. Me llevo unas pastillitas. Mágicas. Vamos tranquilamente caminando. Ah, no me voy al gimnasio. Ah, no tengo energía. Para ir al sano sanote. Voy aquí. No tenía que haber gastado el tiempo. Pero no pasa nada. Voy a comer uno. Solo. Así no gasto el tiempo. Tengo tres. Lo cual está bien. Recupero los... Ahora voy a recuperar esto. Los tonos. Que los voy a necesitar. También si hubiese tenido dinero. En vez de hacer eso. Gastaba 25. Y le pedía al niño. Pero no tengo dinero. Ni voy a gastarlo. No tengo tanta vida. Tengo mucha vida. Lo que pasa. Por eso demoro en recuperarla. Cuando se pega. Se pega en serio. Mira amigo. A ver si puedo recuperar el tono. Ahora hasta cuánto lo puedo recuperar. Cuatro horas. Para hacerlo. Necesito comprar alguna nueva... Dos horas treinta. Alguna nueva película. Quizás también. Una hora treinta. Pelea en una hora. No le puedo subir tanto los tonos. No tengo dinero. Lo voy a pelear al último. Sin... Eh... Habilidades. A ver si es un bloqueador. Los ataques bloqueados cuestan menos energía. Menos probabilidad de que bloquee el golpe. Probabilidad de superar los bloqueos. Y aquí... Tengo cinco nada más. Le voy a meter... Daño si eres lo bastante fuerte. Trece y trece. Doce y trece. Por uno mete trece. Está bien. Y aquí... Puede ser implacable. Cuidado. Aquí vamos a meter... Dos patadas frontal. Como tengo bastante energía. Y un jab. Y dejo cinco. ¿Ok? Y aquí hacemos que nos pegue. Está bien. Que pegue igual. Yo no puedo poner bloqueo. Porque me gasto la energía bloqueando. Y yo la energía la quiero gastar en hacer daño. Él también pega. Pero bueno. Se está yendo para atrás. En un momento... Se va a quedar encerrado. Supongo. Tiene probabilidad de empujar. Le voy a meter este. Y este. ¿Ok? Go. Vamos a ver. Veamos como repercute en la vida. Yo ahora tengo que dejar... Pasar algún golpe. Quizás vamos a ver que arma él. En la build. Dejo pasar uno. Yo voy a dejar... Voy a sacar este. ¿Ok? Y esta me lo voy a sacar. Tengo cuatro igual. Cuidado con sus bloqueos. Que son menos eficientes. Tiene menos probabilidad de bloquear. Ahí bloqueó. Siete. Doce. Diezéis. Ya le mató. Creo. Cuidado. Uf. Cuarenta. Mío. A ver. A ver. ¿Qué saco que lo metió? Estuvo bien. Le ganamos con lo justo. Pero... No fue con mucha vida. A la pelea. Eso se notó. Necesito ir con mucha vida. No con tanta energía. Pero sí con mucha vida. No voy a estar en la próxima tanto de Sanos Anote. No sé si no. Más bien. No voy a estar más en Sanos Anote que en la energía. Eso quería decir. Bueno. Capítulo 2. La música es... Muy buena. A ver si ya podemos ir al gimnasio. Ya nos unimos. Me ha caído en el tiempo. Nos vamos aquí. No a esta hora. A ver si puedo ir aquí ya. Por favor, Mick. Tengo que hacer esto. Pero no sé cómo hacerlo. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Empiezo. Entre algunos adolescentes. Qué bug que tiene. Ahí está. Ahora podemos dormir aquí. A ver si puedo... Comer. Si hay algo. O no hay nada. Hay una. Full trabajo. Full trabajo. Ya lo vamos a hacer en el entrenamiento. Esto lo tengo que hacer sido así. Vamos a hacer lo máximo que se puede hacer. Ahí se agarra justo. Perfecto. ¿Qué está pasando? Está llamando. Ah, está llamando para entrenamiento. Ok. El primero lo voy a hacer así nomás. No creo que pueda hacer nada en el primero. A ver qué tal. Todavía no se puede ir a ese. Vamos aquí. Ah, no compré la comida. Vamos a disparar esto. Bueno, tengo con sobras. Vamos a hacer una cosa. Charla primero. Ah, no. Hay que hacerlo de él, ¿no? Está bajo, pero bueno, si quiere hacerlo así. Yo hubiese hecho una charla primero. Subió tan poquito. Le voy a explicar todo. ¿Tiene la moral tan baja? Ahí va a decir que eso lo sube por uno. Pero después hay uno que lo sube por dos. O lo sí hay que hacer algunos. Charlita, ¿no? Treinta y nueve. Cuarenta y seis. Suelo un poquitito. Yo seguiría haciendo esto. No nos conocemos. Subimos. No tengo alimento. Vamos para aquí. ¿Se puede hacer una? No tengo alimento. Bueno, hacemos una de estas entonces. No tengo para comer. Tengo ochenta y seis. Tendría que gastar una hora y media. Creo que lo hace, ¿no? Sí. Con una hora y media. Bueno, le alcanzaría. Podría pasar por aquí. No creo que me gaste tiempo. Pero me noto esta liga. Creo que lo más rápido que puedo esto. Bien. Aquí nos explica. Para los que no sepan. Bueno. Si peleas contra alguien que está por encima tuyo. Conseguís puntos. Si peleas con alguien que está por debajo tuyo. Consigues dinero. Entonces, bueno. No sé lo que explican. No lo voy a agufar todavía. No necesito. Necesito comida. A ver. El del bus está prendido, ¿no? Está encendido. Si están todos encendidos, menos eso. Está bien. Perfecto. Ah, almuerzo puede ser ahora que compre. Bueno, comprar compro esto. Pero lo que coma ahora puede ser dos almuerzos. Así no gasto. Ay, me quedé sin dinero. Voy a estar una hora en volver. No tuve ningún tipo de sentido. A ver. Ahorrado. Comprado almuerzos cuando no pude ni llegar. No sé si voy a llegar. Gasté en almuerzo. Compré almuerzos para no demorar. 88. No lo voy a hablar de nuevo. A ver si puedo hacer uno de estos. Sería épico. No creo que... No le da el tiempo, ¿no? Ah, sí. Por tres. Pero, amigos. Les enseño esto. Lo hace. Creo que llega, ¿no? Si llega, estaría bastante bien. Ah, y no llegó. No pasa nada. ¿Y aquí va a llegar? No llega. No llegó a ser el primero por muy poco. Me gasté todo intentando hacerlo y no pude. No pasa nada. Voy a comer. Recibe 165, lo cual no está mal. Ya vamos a empezar a hacerlo mejor. Pero bueno, voy a dormir. Con eso voy a comprar alimento. Y no tengo que hacer nada más que entrenar ahora. Que los aparatos están aquí. Y cuando se me acabe el alimento. Eso voy a dar alimento. A ver. Aquí a entrenar. Voy a acelerarlo. Aquí no pudo más. Lo que hacemos es ir a comprar el alimento. Y sigo aumentando la fuerza. Todo lo que puedo, ¿ok? No voy a meterle de nuevo esteroides. Compré todo el alimento que puedo. Me voy a entrenar full. No necesito hacer otra cosa más. Ahora que encerrarme aquí. A entrenar. Quizás estrabo el perk de la resistencia. Cinta de correr. Por 35. Bueno, voy a hacer todo porque tengo muchos. Tengo un espacio nuevo. Tengo muchos. Y sin embargo no tengo tanto dinero para comprar la película. No la compré. Aquí vamos a comprar dos de estos. Vamos a ver que no son tantos. Que se va a gastar. Esto ya lo gasté. A oeste. Go. Observemos, ¿no? Que con el esteroide. Lo que sucedió. Fue que subió a 22. Por algunos momentos. Pero después bajó. A 19. Las habilidades las tenemos. Pero esto. Con el esteroide puesto. Después cuando lo querés subir. A 22 o a 23. Te va a costar mucho más. Porque estás intoxicado. Aquí tenemos dos más. Aquí vamos a dormir. Te encuentras mal. Cuesta mucho entrenar después de que bajó. Dos días para la pelea. Y para el entrenamiento de los muchachos. Entonces. Lo mejor aquí. Es darle caña a esto. A ver. Sí, subo un poco la fuerza a esto. Lo cual está bastante bien. En el 1 no ocurría. Ya. Go. Movié a este. 10 horas para la pelea. Los tornos están subidos. Ya va a subir el 2 a 12 este. Lo cual está bastante bien. A ver si lo puedo subir. De este ya está cansado. Y de ese también, ¿no? Tengo que hacer el otro. Ah, pero yo me puse también la habilidad para hacerlo bien. Bien. Y ahí el dinero. La comida se gasta toda, ¿eh? Realmente. Ahora llego mucho mejor a la pelea. Porque todo el tiempo. Lo gasté. En vez de trabajar. Y corré por un lado o por el otro. Lo gasté entrenando. Entonces. Llega mucho mejor a la pelea. 30 minutos para ella. A ver si puedo subir esto a 13. Que está a punto. Ya está disponible. O sea, no se anote. No es necesario. 13. Ok. Perfecto. Peleamos. Lo voy a destruir a este, sin dudas. Es un esquivador. Le voy con... Voy con estas. Frontal. De uno. Y con jab. Y aquí con bastante provocación. Esto no los voy a poner. Sino que voy a poner... Este solamente. Go. Menos tres tengo. De fuerza. Por round. Mira como se encierra. Ahí le queda un golpe solo. Ahí está. 10 pegó. 13. Ahí se encierró. Se encerró. No tiene iniciativa. Le queda un golpe solo por iniciativa. Así que... Ahí se encerró. 40 de 53. Lo voy a lanzar con todo lo que pueda. Ahora también. Tendría que lanzarle solo jabs. Porque si esquiva el de 22. Me conviene más que esquive de 11. Un golpe de 11. Que esquiva un golpe de 22 o 23. El golpe de 23 gasta 23 también de energía. Lo cual está bien. Pero me conviene más que... No, son de 11 todos. Está bien. Voy a tirar uno menos. Por mi energía. Me conviene que él gaste su iniciativa. Que él tire también. Porque yo si él tira su iniciativa le puedo tirar. Él no esquiva. Cuando le tiro. Quedan 11 horas para la pelea. Para el entrenamiento. El cual lo vamos a poder hacer. No tengo comida. Creo, ¿no? No tengo más comida. ¿Era la última o queda uno? Si no tenemos comida... Oh, no hay más comida. ¿Cómo voy a hacer ahora? Si tengo 5 de... Este entrenamiento va a ser un fiasco. Va a ser un fiasco porque no tengo comida para... Me voy a gastar ahora y voy a ir abajo. A pedir ayuda. Porque estoy en cero de dinero. Hay que pedir ayuda, ¿eh? Ah, nos subieron. Nos subió. Nos subió el loco. Dijo algo. Y nos subió. Pero estamos mal. A ver si puedo anotarme contra el de abajo. En vez de contra el de arriba. Que necesito dinero. Claro, recibo 187. Mejor. No, este trabajo va a ser horrible. Te vas a trabajar muy mal. Ahí nos dieron. Nos volvieron a dar... Alimento. Porque el tipo se queda casi sin alimento. Hora de entrenar. Está muy mal. A ver si puedo hacer una de estas. No creo ni siquiera que suba. A nada. No voy a llegar ni al primero. No tengo energía. No tengo alimento. No tengo nada. Ya está. Ahí nos dio de nuevo. Es raro, ¿no? Nos dio como tres veces. O sea, aumentó mágicamente. Tres veces. Como como no tenemos dinero. Te lo aumentas solo. Qué loco. No sé cuántas veces lo va a hacer. Pero bueno, lo está haciendo. A ver si no se va... Qué locura, ¿eh? Auto relleno. Bueno, no sé. Lo hace, lo hace. Creo que esta vez lo sube. Lo tiene que hacer. Ahí lo hizo. Y esto me voy a quedar hablando para la próxima, ¿ok? Ahí lo subí de nuevo. Esto hago para la próxima. Perfecto. Ya lo pasó. Hablamos. Lo dejo súper cargado. Está bárbaro. Y ahora voy a cargar un poquito de este. Con 40 minutos. Queda súper bien, ¿eh? Para la próxima. Observemos. Que se carga. Y no llegó. 2.14. Dio mucho más. Lo cual está súper, súper bien. A ver. Estoy bajo de esto. De hype. Voy a ir a comer. A comprar alimento, más bien dicho. Todo el alimento que pueda. Como el anterior. Ahora con este dinero voy a poder comprar más. Comprar una cinta es lo que hay que hacer también. Pero bueno, hay que encerrarnos aquí, básicamente. Hay que encerrarse ahora. Tratar de subir el hype. Voy a poner los chistes. Voy a activar el software de los chistes sí o sí. Porque es muy bueno. Ese no. Ese sí, ese sí, ese sí, ese sí. Ese sí, está bien. Perfecto. Potenciador. Siempre que salte lo voy a leer. Ahí, perfecto. Subió. Nos va a hacer posible. El punching boil está potenciado también, ¿no? Voy a quemar aquí esto. Y ahora me voy a ir aquí. Nos va una película, no es una película. Perfecto. Hay que ir a verla. Cinta. Ya la voy a ir a ver. Hay que hacer otra cosa. Cuota 2. Me encuentro bien. Perfecto. Ya lo podemos chutar de nuevo. Ya que se encuentra bien, ya se puede encajar de nuevo. 1, 2. 12. Nos vamos a la casa de Henry para ver la película. Por 5. Bastante caro. Nos vamos aquí. Vamos a decir que sí. Claro. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar en este. Ya hicimos una marca, digamos, en los entrenamientos. Llegando a la primera marca está bastante bien. Herbívoro. ¿Qué era este? Muerte por la ciudad. Menos un combate. Y el kit culinario. Vamos a hacer kit culinario quizás no, pero los otros sí. Un kit culinario. Otro es un combate. Tengo para los 3. Bien. Kit culinario quizás lo use, quizás no. Pero si veo que tengo bajo esto, quizás sí lo haga. Vamos a ir a darle caña a esto. O mejor acá. Siempre quiero subir el que esté más próximo a ser subido, ¿ok? Aunque haya que subir la fuerza, aquí lo voy a dar a esto. Chiste, todavía no lo necesito. Lo voy a usar luego. Sí, le voy a dar espacio. Lo bueno es que cuando abrís esto, los mensajes no se cortan, ¿eh? Ahí está. Como ya subió, lo voy a sacar porque no es el stat que me interesa. Y siempre lo voy a la altera, que puedo. Dos días tengo para repetir lo mismo. De a poco vamos a ir subiendo lo otro. Vamos a ver las otras misiones. Siempre hay que chequear aquí. Esto no lo voy a hacer. Bueno, aquí tengo que ir con Bobo. Y aquí... Estas dos son de las dos que no estamos yendo. De Bobo y de los chinos. Y esta, bueno, hay que ganar la liga. No más, no hay otra cosa para hacer por ahora. Comida, sí. Primero vamos aquí. Y cuando despierte... Nos vamos aquí. Uno y dos. No voy a gastarme el kit culinario ese. Porque no... Ya tenemos el perk que recupera más energía. Pero no tengo energía para recuperar. Aquí cuando se entristezca me voy para la otra. A ver si puedo subir a 20, aunque no creo. Cota del software, perfecto. Ya entristece. Vamos aquí. A ver si lo puedo subir. Qué bien que suba esto de la hora. 20, 22. Vamos a tener alguna habilidad. 23, 24 también. Nos vamos hacia aquí. Dormimos. Cuando se despierte. Ese poquito de comida le da parado. Dos. No tengo dinero. Chiste todavía no. Me voy para aquí. Y limpiamos el inventario. Me quedo con esos dos chistes. Que lo necesito. Subo. Perfecto. Y ahora subo aquí. Esto sirve. Aumenta los puntos de salud. Ahora vamos a ver. Tengo una bestialidad de puntos de salud me parece. A ver que está bastante triste. Me voy al punching ball. Que es lo más próximo. O aquí mejor. Aquí. Se cansó. Ya está disponible a luchar. Pero como no tengo comida. Uh. Tengo cuatro horas nomás. Dios. A ver qué puedo hacer. Con energía. No tengo tanta energía. Voy full salud. Dos horas. Voy a comer un almuerzo. Bastante bien. Tengo una hora y media. Una hora y cincuenta. Para dormir. Sí. Una hora y media. Uf. Cuego. Veinte minutos. Esquivador. No pasa nada. Vamos con jobs. Triple. Triple. Triple job. Y estos. Boom. Empujamos. Esquiva. Se queda sin iniciativa. No pegó. No pegó. Se quedó sin iniciativa. Se encierra. No pega de nuevo. Una va a pegar. Uy. Se le acabó el round. Pero. Cuidado. Eso que no tengo un golpe más. Si no. Un poquito más de iniciativa. Yo. Uh. Si subo uno de agilidad. Estaría súper. Cuidado que me quedo sin energía. Puedo caer. Puedo caer. Caigo. Caigo. Uno menos. A alguno lo voy a enganchar. Pero uno menos. Ahorro. Mete dos. Ahorro. 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 Tira. Ahorro. Menos mal que en sus golpes no gastan energía. Si no. Si el golpe gasta energía. O si tiene algo para pegar a la cabeza. O algo. Te destruye. Básicamente. Siete horas. Entrenamiento. Disponible. Vamos a ir aquí. Como no tengo dinero. Voy a pegarle de nuevo a este. Recibo dinero. Cuando me solventen dinero. Ahí empezamos a pegar los otros. Y ya. Vamos a por los puntos. 185. Nos vamos aquí. Llega un momento que empieza a ser rentable. Muy 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 rentable. Ahora ya no hay que trabajar. Solo hay que trabajar ahí. Siete. De estos. Puedo pedir un aumento aquí. Son las tres. A ver si puedo pedir un. La bonificación. No creo. Seis. Bajamos ahí. Me voy. Me quedo con 49. 45. 30 minutos para estos. ¿Cómo es almuerzo? No tengo. No puedo hacer esto porque me gasto una hora. Tengo que comer almuerzo. Vuelvo para aquí. Voy a comprar. Comprar. Y me vuelvo. Otra vez lo mismo. Me quedé sin dinero. Lo que no quería hacer. Me gasté una hora y media en hacer eso. Lo que no quería hacer. Lo terminé haciendo. Vamos a ir aquí. No, vamos a ir aquí mejor. Vamos a ir aquí. 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 A ver, no me quiero arriesgar a que quede bajo de moral Y tirar una que cierre con la moral baja Voy a hacer uno solo, no me voy a arriesgar a hacer otro, necesito este tiempo Uno solo más hago No llega por el hambre Llega, llega Cerró, sí, ya lo hice Nos vemos muchachos, nos vemos en la próxima clase El profesor no va a hacer nada más Voy a comer uno de estos Voy a charlar un poco Le voy a subir uno solo Voy a charlar aquí Y le voy a subir uno solo No voy a... Ya llegó, ¿no? Así que Uno Dos, se termina Perfecto, 2.14 O sea, con el entrenamiento tengo comida Y aparte, tengo el dinero El hype bajó ¿Qué hacemos? Chiste Luego uno Potenciador de moral ¿Qué subo? Esto Ya vamos a ir a comer Y creo que, no sé si chutarme de nuevo Creo que no Sube tan rápido esto Un 2 Dormimos Dormimos A ver qué tan rápido podemos subir con esto Necesito comprar... Ah, ya sé Ya me recuerdo El dinero es para comprar las nuevas... El nuevo equipamiento Chiste, no sé si lo necesito Cuando se entristezca este Me voy a este Así sube la agilidad De hecho lo voy a hacer ahora Ojalá le subo A 13 Me da un puntito más Voy a ir a dormir Y a comer Lo hace mucho más rápido Después que le pones el perk Antes de que le pones el perk Es como lento La animación es muy lenta Muy como tosca Eso está bien hecho Dos más Dos horas Y un día para la pelea Seguimos Intentando subir este Ahora en breves Cuando se ponga triste Nos movemos No hay necesidad de hacerlo ahí Si está Habiendo tantos ejercicios No lo voy a hacer uno Bastando el tiempo Uno que rinda menos Si nos sirve Subir las tres cosas Prácticamente Es una build Bastante homogénea Y prolija Pareja Habrá que subir el 20 Y el 12 El 14 13 horas Dormimos Comemos dos Los últimos dos Full vida Esta pelea va a ser dura Para el otro Llama a una ambulancia Bueno para mi Dos horas El potenciador Lo dejo Ocho horas Para la habilitación La cinta Todavía no Todavía no Pero en breves Ahora tengo siete Ya en la pelea Viene el dinero Y tengo la heladera llena Vamos a intentar subir Como dijimos La fuerza Siempre hay que gastar Los puntos acá El tiempo acá Quiero decir Tres horas Tres horas Energía Bien Lo voy a hacer A este ya le gané Le voy a pelear así Doble puño nomás No voy a gastar tanto Voy a recuperar energía Lo voy a dejar que el tigre también Mantengo la energía Y en la próxima No voy a necesitar Voy a necesitar subir más la vida Que la energía Digamos En vez de gastar el tiempo durmiendo Puedo gastar el tiempo Con el sano sanote Como tengo tanto Ahí le voy a tirar otro más Tengo mucha energía Los golpes a él le duelen No, prefiero en realidad Gastar la energía Que gastar la vida Buah Cómo le pega ahí Cuando no puede esquivar La verdad Le duele Se come todos los golpes Hasta No tiene sentido Me termino con 180 de vida 190 de vida Me da ese dinero Y yo lo que voy a hacer Uf Lo que voy a hacer es comprar En breves La parte esa de El equipamiento para el gimnasio Quiero decir Para destrabar Un nuevo Alumno 10 horas Ya vamos a subir eso Me anoto Contra Este nuevamente 244 Ah, yo sigo queriendo dinero Por ahora 4 horas 3 horas 1 hora Subo los tonos De fuerza No le damos Full comida Pero sí Full energía A ver si podemos Hacer algo bueno No me voy a lanzar A hacer el El segundo tick Me conviene Hacer el primero Por 2 Pausa para comer No voy a comer eso Una hora y media Sino que me voy hasta aquí Empezar a comer Los sándwiches De bobo Ya Incluso capaz que me compro Un sándwich aquí Compro uno de estos No necesito tanto dinero A ver si resuelvo Con un sándwich De limo O con dos Capaz que resuelvo Está en 100 Esto Solo voy a gastar uno Recordemos No voy a subir Pero voy a dejar por donde La charla A ver Si ya llegó Chau Dejo en 100 Subo apenas esto Quedan 4 horas Ahí estamos 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 Se quedó ahí Se fue el profesor El maestro Come y duerme Mientras los alumnos Están ahí Esperándolo Ya vi la película Así que Ahora voy a Con este dinero Aunque me quede Sin dinero Voy a comprar Una pieza Aquí De 300 Ya recuperaré El dinero Es una inversión Comprar Vamos a comprar La barra De 85 De force Así subo Para la próxima O sea Para Si El próximo episodio Digamos Vamos a meterle Vamos a meterle Caña a esto Yo me voy a ser un experto En subir esto Con la película De él Voy a buscar La película De él Y va a subir Mucho más Miremos El timing Con el que hace Esto Después lo voy a hacer Más rápido Ahora voy a querer Subir los 20 Pero también los 14 Tengo 28 De dinero Lo malo Lo único malo Pero bueno Ya voy a subir El alimento Vamos a ver aquí Hacemos alimento Uno Dos Chistaco Creo que no Lo voy a ahorrar Los voy a ir guardando Ok Se quedan ahí Después los leemos El momento Que los quiere leer Los lee Está bien hecho Igual Se puede guardar Un chiste No lo tengo por qué leer En ese momento Lo dejo en la bandeja Entrada Cuando está triste Se lee un chiste El man 20 A 21 Lo mejor con esto Que sube mucho más De 85 Tenía Lo subo 21 No voy a meter más esteroides Sino que con esto Consiguiendo un perk Para que esto Lo suba más rápido Después con la barra Entre no más rápido Se puede hacer Ok Ahí creo que ya Cuando está tan bajo O triste No sube tanto Me conviene Pasar a otro Aunque sea más bajo Lo que sube O sea Sube más lento O sube menos puntos Digamos Me conviene con eso Tengo una hora Para la pelea Un día Perdón Voy a pelear Y vamos a terminar El capítulo Creo Bien destructiva Al momento Lo único que necesito Es este Es más fuerza Más y más fuerza Voy a volver a este Enseguida Se va a pasar A triste Me parece Ahí está Normal Chistaco Todavía no Comida 8 horas Para la pelea Veamos Veamos la vida Que ahora va a estar Muy bien Está peleando seguido Y con ese perk Que no le bajaba la vida Ya no nos bajaba Con el perk nuevo No baja nada Todavía no Parejo este Acá sabemos que no bajan En este El que alcanzás Lo alcanzás Pero en la pelea Se queman los tonos 20 minutos Ya vamos a luchar 5 horas Dormir Full vida Full energía 3 horas Boom Contra este No va a durar nada Le voy Le voy con todo No gasto No ahorro energía Ahí se quedó Sin iniciativa Uno más Está todo encerrado 1 2 3 4 5 6 Uh Combo de 80 El Q2 Amigo Amigo Ya le ganamos 3 veces a este Pero bueno Necesito seguir Trayendo Los Las cosas Comprar las cosas Así que De momento Vamos a seguir Si el juego lo permite Ahora cuando llegue A 30 Puntos No necesito más Tengo 500 Puedo meter estos Incluso Hacer Normal esta parte De la build Y esta parte También Esto lo necesito Pero de 21 Ahora necesito Ir a 27 Si no no tiene sentido Esto también Y esto podemos hacerlo Pero no ahora Ok Así que capítulo siguiente Entonces 2300 puntos Avanzamos bastante Capítulo siguiente A estos Y quizás Berserker No se No se Si lo voy a estar Berserker No se Que más me gusta Pero Pero bien Por aquí lo dejamos Nos vemos en el siguiente Hasta luego